que tal mis amigos muy buenas tardes a todos si estás buscando una caja para tu black magic pocket cinema camera apache 4800 es una buena opción ahorita les enseño mis amigos ahorita lo vamos a abrir tiene para poner un candado aquí para poner candado y tiene cuatro seguros para abrirlo ahorita voy a voy a abrir ahorita les enseño mis amigos voy a sacar la cámara mira apache 4800 es una buena opción pueden poner candado aquí aquí también mira tiene cuatro seguro tiene dos aquí también tiene cuatro seguro ahorita lo voy a abrir mira no más que chulada ya tengo una cámara aquí black magic este tiene lente más grande es un 24 105 es un canon este lente está grande aquí caben dos cámaras mis amigos mira puede poner otra otra cámara así aquí también mira bien cabe cabe perfectamente dos cámaras viendo para acá pero en mi caso lo hice de esta manera mira lo hice de esta manera mira ahí está mira como pueden ver ahí está caben dos cámaras y la batería pueden ponerlo de esta manera o también parado ya que esta batería es más está largo puedo pueden poner así tengo el espacio para así o parado también cabe así se queda pero si se cierra ahorita lo tenía así y si se cerró bien y aquí tengo para poner el hollyland cabe perfectamente aquí va otro hollyland y aquí hay más espacio aquí en este lado es muy fácil de hacer los hoyos amigos nada más lo puchas y se rompen fácilmente mira nada más lo presionas tiene varios cuadros tiene muchos cuadros nada más lo presionas y se rompen y ya se hace el espacio estoy pensando estoy viendo quizás este batería la small rigs lo voy a poner acá en medio o hay espacio para poner acá también y todavía me queda espacio también para ponerlo aquí quiero hacer quiero abrir aquí también el espacio para que la esponja presiona más lo que es el lente para que no se mueva aunque ahorita no se mueve ahorita está bien fijo pero si si este se mueve ya las antenas del hollyland sería bueno de de quitarlo o también se cierra así como está pero ya ves que es el hollyland es un poco más delicado y esto lo puede hacer un hoyo aquí mira cabe en un cuadrito y ahí se pone así como está la batería así como está ahorita la batería y los cables se pueden quedar aquí arriba no hay ningún problema y la jaula de la de la cámara pocket está bien bien protegido acá arriba lo que presiona el case nada más sería el metal de la jaula así como está esta batería está como medio pulgada arriba del del case y si se cierra el case porque aquí adentro del case hay un espacio como de una pulgada más o menos mira está grande y si se cierra perfectamente si lo dejo así con cable arriba ahorita lo voy a cerrar mira mira se cierra perfectamente y listo mis amigos mira apache 4800 es una buena opción y ahorita lo voy a a volver a abrir y aquí tiene un botón también este es contra el agua lo voy a abrir estoy grabando con mi teléfono mis amigos y por eso es de que no más tengo una mano y también las manijas de la jaula esto se puede ir aquí arriba también o hacer un hoyo y meterlo adentro sería más o menos así y hacer otro hoyo acá para que entre este o también no más lo pones aquí arriba se cierra perfectamente la jaula ahorita lo puse arriba y lo voy a cerrar la jaula y si se cierra perfectamente porque ya lo he aprobado que si se cierra sería así y lo cierro también se cierra mira fácilmente ahí está ahorita lo vuelvo a abrir apache apache 4800 es una buena opción si tienes dos cámaras mira como como les comento mis amigos ahí está mira se ve que no no ha hecho hoyos aquí estos se puede poner acá arriba aquí tenemos el hollyland tenemos dos baterías por el momento pero estoy pensando pararlo y ya pongo otros dos hollyland aquí si caben y si paro este caben otros dos hollyland y la otra batería lo pongo acá apache 4800 es una buena opción si tienes cámara black magic la caja el pelican de 5800 eso está bueno también pero está más caro este es un case que vale menos de 100 dólares a comparación del pelican el pelican está más caro este está más barato y cabe perfectamente dos cámaras ahí saludos amigos deja ahí en los comentarios si tienen preguntas acerca de las cámaras bueno mis amigos gracias por ver el vídeo comente aquí abajo y comparta y muchas bendiciones saludos